En Santiago, las autoridades esperaban una mayor cantidad de jóvenes en el inicio de la vacunación a los mayores de 18 años. En centros como el que opera en el Gran Teatro del Cibao, la afluencia no estuvo a la altura de las expectativas que se tenían. Pero también pueden hacerlo cerca de su casa porque van a haber puntos en todos los barrios y hospitales, CPN, como nosotros llamamos a la unidad de primaria. En esta ciudad se han habilitado unos 70 puntos de vacunación y también se realizan pruebas para detectar el virus. Mientras haya gente que necesite vacunarse, estos puntos estarán abiertos todos. Pues ya se inició la tercera fase, que era la fase que se esperaba, porque la componen las personas de 18 años en adelante y donde está el mayor grueso de gente que tiene que vacunarse. Los ausentes en cada puesto de vacunación en Santiago son los jóvenes, acudiendo personas de avanzada edad. Como el presidente se la puso desde la república, me gustó. Yo dije, si se la ponía, yo me la pongo, porque es una motivación para el pueblo. Hemos sido víctimas de toques de queda que nunca en la historia se habían visto. Años de toques de queda y vacunándose se evita la contrariedad. Si podemos ya la sociedad comenzar a funcionar de una manera más normal que como estamos actualmente. No es para estar en salud porque cuando sí hay algún repunte o algo ya uno está listo para esto. La provincia de Santiago ha sido duramente golpeada con el virus, con 574 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En Santiago, Chinermarte, RNN.